qué tal amigos bienvenidos al canal en este vídeo vamos a hablar sobre este dispositivo que es un sensor de proximidad inductivo y nos sirve para detectar la presencia de materiales metálicos su funcionamiento es muy simple cuando se encuentra cerca de algún metal podemos ver que se enciende un foco y el sensor emite una señal que podemos utilizar para el propósito que necesitemos también detecta otros tipos de metales no ferrosos por ejemplo esta lata de aluminio sí y esta otra que es de hoja lata cualquier tipo de material metálico la próxima vez que necesites un pcb considera utilizar los servicios de jlc pcb jlc pcb es líder mundial en fabricación de pcb a medida ordena en línea sólo debes registrarte y subir tu archivo gerber y en pocos días recibirás tus pcb fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable su funcionamiento es muy simple el sensor tiene tres cables café azul donde conectamos la alimentación positiva y negativa respectivamente y un cable negro que es donde se emite la señal cuando el sensor detecta la presencia de algún objeto metálico aquí tenemos el esquema entre los cables café y azul conectamos nuestra fuente de alimentación que pueden ser entre 6 y 36 volts y cuando el dispositivo detecta la presencia de un objeto metálico entre el negro y el azul que es tierra obtendremos un voltaje este voltaje es el mismo que nosotros estemos aplicando en la alimentación y la corriente máxima que podemos tomar de esta salida es de 300 miliamperios es decir nosotros podemos conectar aquí un foco un motor o cualquier otro dispositivo siempre y cuando consuma menos de 300 miliamperios es importante mencionar que hay dos tipos de sensores inductivos el tipo pnp que es este que acabamos de mencionar en el cual tenemos una señal que aparece cuando se detecta un objeto metálico y el otro tipo que es el npn funciona al revés siempre tenemos una señal y ésta desaparece cuando se detecta un objeto metálico veamos aquí tengo conectado el multímetro a la salida de la señal del sensor es decir entre el cable azul y el negro y como podemos ver ahorita no está censando nada y la salida de la señal nos marca punto 57 volts nosotros estamos aplicando al sensor 8 volts pero cuando el sensor se activa la señal de salida ya es de 8 volts la misma que estamos aplicando al sensor si nosotros aumentamos el voltaje que aplicamos al sensor por ejemplo le ponemos 12 volts también tendremos 12 volts en la salida de señal del sensor el sensor funciona de la siguiente manera aquí tengo un medidor de inductancia vamos a conectar este inductor vemos que nos da una lectura de 18.44 mili en ríos sin embargo cuando nosotros acercamos un objeto metálico metálico al inductor su inductancia cambia vemos como disminuye y si acercamos otro objeto en este caso ferroso la inductancia aumenta el sensor inductivo tiene un pequeño inductor en la punta de modo que cuando acercamos un objeto metálico sensa el cambio en la inductancia y emite una señal por el cable negro aquí he conectado estos tres focos led a la salida de señal del sensor y como podemos ver los leds se activan cuando se detecta la presencia de un objeto metálico como dije anteriormente la máxima corriente que podemos pedir del sensor son 300 miliamperes pero que sucede si nosotros necesitamos conectar una carga que nos consuma más de 300 miliamperes bueno en ese caso lo que hacemos es utilizar un transistor de paso lo único que tenemos que hacer es conectar la salida de señal del sensor el cable negro a la base de un transistor NPN y la carga que queremos encender y apagar se conecta entre el positivo el cable café y el colector del transistor el emisor naturalmente se conecta a tierra al cable azul yo estoy utilizando un transistor TIP41C y la carga que voy a encender es un foco incandescente que consume arriba de un amperio veamos ahí lo tenemos muy bien amigos eso ha sido todo por hoy el uso y conexión del sensor inductivo espero que el video haya sido de su agrado gracias por su visita y nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo y nos vemos en el próximo